Música Transformar la vida de quienes viven en el barrio La Pradera y quienes concluyen y quienes cumplirán al proyecto de La Pradera ¡A los amores! Un trámite que viene a acercar el gobierno al ciudadano que el ciudadano conozca lo que podemos hacer Vamos a revestir y ampliar la sección del canal principal de Mocari Una obra que está llena de amor para dignificar la vida de la mujer rural Hay que utilizar el puente que lo hicieron fue por seguridad Entonces debemos utilizarlo, lo mal es que lo utilicen Bueno, a la una, a la dos y a la tres ¡Bravo! Estamos en San Anterito y San Isidro hoy iniciando esta importante obra del acueducto tan soñada por ellos y tan necesitada Música Este es un parque inspirado en los sueños de ustedes y por eso me alegro mucho poder entregarlo en la tarde de hoy Políticas de inclusión no solamente educativas sino culturales, deportivas para esta población que era invisible antes y que queremos que brille con luz propia en nuestra ciudad Música Nuestro principal orgullo urbano y ambiental que es la ronda del Sinú que engalana nuestro río que nuestro mayor patrimonio sigue adelante Música 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 Música